Música Música Así que sí, súper súper buenos días a todo el mundo Hoy estoy súper emocionada porque, bueno, como lo podéis ver en el título Esta tarde voy a ver al Mago Pop Y me hace mucha ilusión Es que nunca la he visto, o sea, en plan Nunca he ido a un espectáculo suyo Y siempre me he visto todos los programas de la tele Me encanta la magia, no sé, yo soy una persona como muy... Que cree en todo esto de la magia ¿Y qué? ¿Por qué estoy en el suelo? Pues porque normalmente me suelo maquillar en el suelo Y estoy más a gusto en el suelo, la verdad Y ya he hecho la cama Le he cambiado las sábanas y todo Me voy a pintar las uñas Y supongo que ahora en unos 15-20 minutos Vendrá mi novio porque hoy se queda aquí a dormir Que como nos dan el permiso por lo de... O sea, para poder volver a casa después de la actuación Pues se quedará a dormir Y mañana por la mañana pues tiene universidad Por lo tanto tiene otro permiso pues para salir, para ir a la universidad Así que nada Yo ahora lo que voy a hacer es pintarme las uñas No sé si lo había dicho Pero bueno, me voy a pintar las uñas Del mismo color Es que me gusta mucho este azul marino oscuro Y bueno, claro, si un azul marino es oscuro Y pues eso Me espero una mañana súper divertida No, bueno, en realidad He hecho mil cosas de la uni O sea, sé que todas las mañanas digo lo mismo Pero es que dedico el 100% de mis mañanas a hacer cosas de la uni Es que no paro En plan, yo creo que los profesores Los profesores este año están como... Como saben que hacemos clases online Nos mandan tantos trabajos pero tantos Nos presionan muchísimo No sé, es una presión que yo creo que Con todo lo que está pasando No nos tendrían que poner Y no sé Vivimos un poco bastante estresados Los universitarios y supongo que todos los estudiantes obviamente Porque es que no, es un no parar Es, vale, a las 3 tengo clase online Me van a mandar 10 trabajos más para la semana que viene Muchas, muchas, muchas cosas Y yo creo que eso no es normal O sea, creo que es de los años Que más cosas tengo que hacer de la uni Y eso que me dijeron que tercero de universidad Era súper divertido Era chill Yo no veo eso Como veis mi súper look de mañana de jueves Es increíble Me he tenido que maquillar ya Porque tenía una cara increíble Y se me olvida He conseguido O sea, nunca he llegado a entender YouTube Studio Porque todos los creadores de contenido de YouTube Teníamos una cuenta en YouTube Studio Que es como el sitio donde se suben los vídeos Tú ves las estadísticas y todo Y acabo de entender Que puedo programar el vídeo O sea, y ahora mismo lo tengo programado Este no Pero tengo programado el vídeo que cuelgo hoy A la una Bueno, normalmente los cuelgo a la una Así que Yo creo que es una herramienta bastante útil Porque yo, por ejemplo Muchas veces es que se me olvida Activar el vídeo o lo que sea Yo lo tengo subido Por las noches lo suelo subir O sea, yo Grabo todo el vídeo durante el día Y por la noche Lo edito En plan, lo edito Supongo que estoy como una hora o dos editando Y sobre las 10 Bueno, no Sobre las 12 o así Acabo de editarlo Y lo subo directamente O a veces lo acabo antes Obviamente, ¿no? Pero ahora con la herramienta esta Que acabo de descubrir Que a lo mejor Pensaréis Los que subís vídeos Y me estáis viendo Pensaréis Pero tú eres tonta No sabías que se podía programar Pues no No lo sabía Y me acaba de solucionar la vida Así de que claro Vale, en teoría Ahora tengo que estar en clase Pero es que el profe de esta asignatura Nos envía el mail O sea, un mail con el link Para hacer la videollamada Pero, o sea, se conecta a las 3 ¿Vale? O a veces llega tarde Y dice Bueno chicos Habéis visto el PowerPoint Que os he colgado, ¿no? Si tenéis alguna duda Pues nos vemos a las 4 y media Tal cual O sea, esa es la clase Que hago yo los jueves Y está mi novio Haciendo también la misma clase Pero su profe Está más rato Que el mío Así que me voy a hacer Otro café Me hace gracia Porque en todos mis vlogs Salgo bebiendo café Como un montón de veces al día Y con una taza diferente Pero es que Mirad que moneda de tazas esta Así el café está más bueno Con tazas súper bonitas Por cierto, esta mañana Me he visto un documental De Lady Di Que ya sabéis Los que habéis visto De más vlogs míos Pues que yo estaba enganchada A una serie de Lady Di Y tengo que decir Que está súper bien hecho O sea, es ella Tal cual Hablando O sea, bueno Obviamente no se le ve a ella Pero son grabaciones de voz Impresionante Impresionante Yo no sabía tantas cosas de ella Muy heavy Me gusta mucho todo esto Así de intriga y tal Porque como la asesinaron A la pobre O sea, tal cual No sé, se ve un poco Esa crueldad De la familia británica Y pues eso Bueno, la familia real británica Vale, mirad Me he hecho otra vez Las ondulaciones estas Que creo que quedan bien Pero claro Es que Este lado me ha salido Mucho mejor Que este Hemos venido al Konec A comer O sea, es un restaurante De Barcelona Súper conocido Y son las 6.40 De la tarde Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la función A las 8 y media Por lo tanto Tenemos que cenar antes Sí o sí O vamos a cenar a las 11 Así que nada Vamos a cenar ahora Y vamos a pedir ¿Qué demanaremos las bravas, no? Bueno, sí Pediríamos unas bravas Yo un sándwich Que me encanta Que es el sándwich Chicago Si habéis estado aquí Y tenéis que probarlo O sea, está buenísimo Y... ¿Qué más? No sé Creo que él se va a pedir Un hamburguesa o así Lo que tenemos tenido que correr No es normal Estábamos en el Konec Cenando Era las 7 y 20 Y a las 7 y 40 Nos caducaba el parking O sea, lo de la zona azul Y claro Teníamos una aplicación Pero no sabemos Cómo va la aplicación Hemos tenido que venir otra vez A Avinguda Paralel A pagar el parking Y corriendo Pero corriendo O sea, mucho Así que ahora estamos Ya en Avinguda Paralel Que vamos a lo del Teatro Victoria este Y a ver qué tal Porque no sé si podemos entrar aún Yo creo que abren 45 minutos antes Estoy súper, súper nerviosa Y está súper bien decorado Es precioso Increíble Tengo unas ganas De que salga Y aún queda ¿Cuánto queda? 40 minutos, eh O sea, estoy aquí Excited Qué fuerte Estoy Que no me lo creo O sea Si no habéis ido nunca Lo recomiendo muchísimo O sea, yo iba de lista Y le he O sea, le he dicho a mi novio Y digo Le he pillado tres trucos Y de repente Me los ha desmontado Los tres O sea, me he quedado flipando Digo, no puede ser O sea, yo Le estaba diciendo Mira, esto lo hace así No sé qué Y de repente No sé cómo Ha conseguido Desmontarme la teoría Pero muy heavy Muy heavy O sea, no os puedo decir nada Obviamente por si lo vais a ver Pero es súper recomendable Se me ha pasado el tiempo volando O sea, real que Era una hora y cuarto Y se me ha hecho como si fueran 25 minutos Es que es muy fuerte Todo el equipazo Que tiene detrás Y lo bien que se lo ha montado O sea Es increíble Increíble O sea, es que desde el minuto Uno Vais a flipar Os vais a reír Que flipas Porque tiene así su gracia Hace como unos cuantos chistes Pero Es que Increíble Es que no sé ni explicarlo Con palabras O sea, es que no 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 Solo puedo decir Que me ha desmontado Todas las teorías Todas Y ahora está Aquí el cuque Que vamos a montar La cama Donde voy a dormir Obviamente yo Porque eres un princeso Y va a dormir en la cama Así que Vamos a montarla ahora Que son las 10.45 de la noche Así que Espero que la vecina No nos mate Nos vamos a dormir ya Así que Buenas noches Y Hasta el próximo vlog más